Hoy lunes predominará condiciones estables por la mañana con cielo de despejado a medio nublado sobre la mayor parte de la península. Sin embargo, por la tarde, el establecimiento de una vaguada que se extenderá desde el Golfo de Honduras hasta la porción norte de Campeche favorecerá el potencial de lluvias vespertinas sobre la porción norte y sur de Campeche, oriente y suroeste de Yucatán, norte y sur de Quintana Roo, con probabilidad de lluvias fuertes en el suroeste de Campeche. Las temperaturas máximas irán de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas por la noche, con viento de dirección este-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de 35 kilómetros por hora en zonas costeras de Campeche. Mañana martes, el establecimiento de una vaguada que se extenderá desde la porción norte de Guatemala hasta la porción media de Campeche favorecerá el potencial de lluvias en la porción oriental y sur de Yucatán, norte de Quintana Roo, occidente y suroeste de Campeche. Las temperaturas serán de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento del este-noreste de 15 a 35 kilómetros por hora y rachas ocasionales superiores a 35 kilómetros por hora en la porción sur de Quintana Roo y zona costera de Yucatán. El miércoles se mantendrá el flujo de aire marítimo tropical de componente este-noreste que generará condiciones estables sobre la mayor parte de la región. Sin embargo, por la tarde, el establecimiento de una vaguada sobre la porción sur de Campeche favorecerá el potencial de lluvias vespertinas sobre la parte sur y suroeste de Campeche, oriente de Yucatán y norte de Quintana Roo. Se prevén temperaturas de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento del este-sureste en Quintana Roo y del este-noreste en Yucatán y Campeche, con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de 35 kilómetros por hora en zonas costeras. Noticias Día a Día